En menos de 15 días desde este punto en Media Canoa y hasta Lobo Guerrero se cerrará la vía durante 13 horas diarias con el fin de culminar labores en la doble calzada Buenaventura en 20 kilómetros de la malla vial de este sector. Por esta carretera entra y sale más del 60% del comercio exterior en Colombia, convirtiéndola en una de las vías más importantes del país. El primero de julio será una fecha que impactará la economía nacional desde esta zona. A partir de este día y hasta el 30 de noviembre se realizarán cierres totales entre los kilómetros 64 y 84. Será un tramo de 20 kilómetros en los que se trabajará 13 horas diarias de lunes a domingo, permitiendo el paso vehicular solo en horas de la noche. El Ministerio de Transporte asegura que la vía debe ser cerrada totalmente para agilizar y garantizar la seguridad vial, ya que las obras requieren voladuras con explosivos en 17 kilómetros para remover cerca de 4 millones de metros cúbicos de tierra. A pesar de que la adecuación de la vía represente un importante avance para el transporte de la región, industriales, empresarios y gremio de transportadores aseguran que el cierre total de la vía podría dejar más de 140 mil millones de pesos en pérdidas. Ante las restricciones que puede haber, pues muchos empresarios de otros lados del país pueden tomar la decisión de mejor importar por el Caribe, por otros lados, con lo cual se tendría un perjuicio muy grande para Buenaventura. Hoy en una reunión con el Ministerio de Transporte, los empresarios vallecaucanos pidieron concertar medidas para mitigar el cierre de la vía al mar. Queremos que la vía se haga, que la vía se haga rápido y que sea lo mejor para el país y para el Valle del Cauca, pero lo que queremos es tener el menor impacto posible para el sector empresarial. Nosotros pedimos que haya un tema de concertación, se hace un estudio donde lo único que se tiene en cuenta es el tráfico, pero no se tiene en cuenta para nada los perjuicios que esa decisión puede causar. Por esta vía transitan alrededor de 3 mil camiones diarios. Ellos son uno de los gremios más afectados con el cierre de la vía Lobo Guerrero. Precisamente estamos con uno de los transportadores. Señor, cuéntenos cuántos viajes usted deja de hacer con el cierre de esta vía. Pues por lo regular uno se hace cuatro o cinco viajes en la semana. Y ahora con ese cierre como van a poner atrás de noche, después hay dos viajes o un viaje en la semana. Que siga el par y siga como está, normal. Ya nos acobijamos a eso. No es más lo que nosotros queremos. No estamos de acuerdo con el cierre de vía. Ya nos va a tocar trabajar de noche. Y si hay congestión de día, con mayor veras, mejor dicho, va a estar intransitable. La angustia también se siente para quienes tienen sus establecimientos comerciales ubicados al lado de la vía y que su sustento diario depende de la movilización del transporte por el sector. Vamos a estar todos sin trabajo. De día somos ocho que trabajamos. Y de noche ocho también. Con ocho familias diarias. Y ahí seis serían. Queremos es que nos reduzcan el tiempo y no nos cierren la vía durante cinco meses por todo el día. Esto nos afecta. Manejamos más de 20 empleados. La parálisis de 13 horas diarias de esta vía es lo que representa un día de trabajo para camioneros y comerciantes que hoy consideran ser los más afectados con el inminente cierre de la vía. Y mañana en Series Noticinco espere las rutas alternativas que el Ministerio de Transporte dispuso para el ingreso y salida de carga desde el principal puerto de Colombia. Desde la vía Lobo Guerrero, este es un informe de Estefanía Hoyos, Valencia, porque la noche es con Noticinco.